Dos mujeres. Mi hija era una personita muy alegre, descomplicada. Era una hija muy noble, muy buena madre con las niñas. Dos familias. A mí ese señor nunca me cayó bien. Tenía algo malo, yo uno de madre tiene un sexto sentido y a mí no me cayó bien. Se mostraba ser una persona amable, empezó a conquistar a mi hija. Dos feminicidios. Allá hay una bolsa negra debajo del mesón de la cocina. Yo me acerqué y quitan la bolsa, ahí estaba mi hija. Ahí se ve donde ese desgraciado y la golpea primero. Le pegó tres cabezazos y después ahí sí, cogió y le pegó su puñalada. Y dos profundos arrepentimientos. No papá, déjeme que eso es de parejas y nosotros arreglamos los problemas y con Arturo. Hola Leidy, por favor llámane, quiero saber de ti. Perdóname todo Leidy, perdóname. Tal vez nosotros hubiéramos denunciado a este señor Obaldo Morales Pardo, esto no hubiera sucedido, ni estuviéramos aquí en el cementerio. Si yo haya intervenido en ese tiempo, estuviera todavía mi hija, viva. El programa girará en torno a esta pregunta. ¿Qué debe hacer un papá o una mamá si descubre que su hija es maltratada por su pareja? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la hija no quiere denunciarlo? No quiere denunciar a su pareja. Ella me hacía así siempre, que no interviniera. Los papás no dejan de ser padres cuando la hija se casa o se va a vivir con una pareja. Los padres deben recordar que son padres hasta el último de sus días. Y ella me decía que no mami, que no mami, que él no le pegaba, que él no la maltrataba. ¿Cuáles son sus deberes como padres? Responden expertos. No es un deber de la víctima el de denunciar. O sea, no es una responsabilidad directa de la víctima, es una responsabilidad también de la familia. ¿Cuáles señales de alarma deben tener en cuenta para evitar un posible feminicidio? No vas a salir, no te vas a vestir de esta forma. Me vas a visitar de esta manera. Me tienes que atender cuando yo llegue. No le vayas a comentar esto a tus padres. Buenas noches. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, en los primeros siete meses de este año, nuestro país presenta una cifra alarmante y creciente en esta materia. 349 feminicidios reportados. Séptimo día ha podido establecer que muchas de estas muertes hubieran podido ser evitadas si los padres de las víctimas, quienes estaban conscientes del peligro en que estaban las jóvenes, habrían intervenido antes. ¿Qué debe hacer un padre o una madre si se entera de que su hija está siendo maltratada por su pareja? ¿Cómo debe proceder si su hija no le cuenta de esas agresiones o lo que es peor? ¿Las justifica porque cree que se trata de simple pelea de pareja? Esta noche, Diego Guauque les presentará los tristes relatos de dos mujeres que fueron asesinadas por sus parejas. Pero también son las historias de unos padres quienes hoy sobrellevan grandes remordimientos por no haber actuado a tiempo, a pesar de las señales premonitorias que gritaban que sus hijas convivían con un posible feminicida. Así comienza la investigación de Diego Guauque. Tres días antes de acuchillarla hasta cegar su vida, Nelson Arturo Caro Zorro le envió este audio a Lady Joana Hernández. Hola, Lady. Por favor, llámane. Quiero saber de ti. Perdóname todo, Lady. Perdóname. Por favor. Yo quiero ir con el niño. Se acabó todo. Perdóname, Lady. Es el reino más sincero de mi corazón. Perdóname. Por favor. No déjase esto. Que me muero. Jorge Hernández y Luz Amparo Valencia son los papás de Lady Joana. Según ellos, durante cinco años, Nelson Arturo Caro mantuvo en una montaña rusa de emociones a su hija. De un profundo te amo, a la grosería más ordinaria. De la caricia más pura al morado imposible de maquillar. De una espeluznante amenaza a un mensaje de estos. Yo te prometo, Lady, si eres esa persona que tú quisiste que yo fuera, no importa, no es tarde nunca. Yo puedo serlo. Primero porque... porque te quiero, Lady. Mi hogar, mi hogar. No, no me digas ahorita que estoy tan mal, Lady. En 2013, Lady, en ese entonces de 24 años y estudiante de licenciatura en la Universidad Pedagógica, conoció en una panadería del norte de Bogotá a Nelson Arturo, ocho años mayor que ella y natural de Villanueva, Casanare. Ella estaba trabajando allá como cajera y él era el hornero. Y ese hornero nunca le despertó buenas sensaciones a Luz Amparo, ama de casa. ¿Y qué impresión le produjo este señor? A mí ese señor nunca me cayó bien. ¿Por qué? Tenía algo malo. Yo, uno de madre, tiene un sexto sentido y a mí no me cayó bien. La presencia, el modo que se expresaba, tenía una mirada muy fuerte. Era de esas miradas que tú ves a una persona y como que te causa escalofrío. Y no, esa persona tiene algo malo. Y como suele pasar con muchos hijos, esas opiniones, manadas de su sexto sentido, surtieron efecto, efecto inverso. Ellos se ennoviaron como a los meses que ellos se conocieron allá, como al mes, dos meses. Las advertencias sobre un embarazo también entraron por un oído y salieron... Sorpresa que a los pocos meses me entieré que estaba embarazada. ¿A los cuántos meses de estar saliendo con él? Como a los cuatro meses. ¿Cómo recibió usted la noticia? Pues duro, duro, porque yo estaba esperando que ella terminara su carrera. ¿De profesora? Sí, señor. Jorge, jefe de vigilancia de 52 años, tampoco celebró esta nueva y atropellada decisión. Se fueron a vivir los dos. ¿A cuánto tiempo? Como al año se fueron a vivir. Entonces, de ahí empezó, digo, no, mamita, pero voy a empezar a una nueva relación. Mire que yo con mi anterior pareja no me entendí, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer un hogar con él. Fue la segunda vez que Leidy apostó por un hombre. En la primera, las cosas terminaron con un hijo de padres separados. Ahora, en la nueva relación, y pese a las corazonadas paternales, a este matrimonio de 34 años no le quedó más sino encomendarla al de arriba. Le dije, mamita, que Dios la bendiga y todo, porque si tú ves que está bien y todo eso para ti, pues, intenta. Y lo intentó. Y ella me llegó como al cuarto mes, me llegó a la casa. Le dije, eso, mamita, ¿qué pasó? Y estaba asustada. Bueno, es que tuve el primer disgusto con Arturo y me pegó. Y le dije, ¿cómo así? Pues, miren el estado que está ahí él pegándole. Entonces, él entró y dijo, mire, señor Amparo, yo amo mucho a su hija, está esperando un hijo mío. Entonces, mi hija, como a los 10, un cortico de hora, se fue con él. Dijo, no, mamita, yo mejor me voy con él para evitar problemas. Y ese se calma ahorita. Cinco meses después, Jorge y Luz Amparo supieron de una segunda golpiza. Cuando ella cumplió los nueve meses, yo me iba para el trabajo, yo estaba trabajando, y me llegó como a las seis y media a la casa, sosteniéndose el estómago en medias y en una camiseta. Y me llegó así con los dolores, le dije, mami, ¿qué le pasa? Dijo, no, mami, es que yo voy a tener el bebé. Le dije, ese tonto le pegó, ¿cierto? Le di. No, nada, mami, nada, lléveme a la clínica, lléveme a la clínica. Pero eran dolores de parto o por una agresión. Y ya después supe que él le había pegado. El nacimiento de un bebé despierta júbilo y unión en cualquier familia. En esta no. Los primeros días no pude estar con mi hija porque el tipo no permitía que nosotros viéramos a mi hija, y mucho menos a su hijo. Dijo, es que ustedes no tienen por qué estar al lado de mi hijo. Entonces, poco a poco iba aislando a mi hija y nosotros. Y en criterio de estos abuelos, la distanció un año. Cuando mi nieto estaba cumpliendo el año, nos invitaron a la reunión. Terminándose la reunión, el señor llegó y le pegó una cacheta a mi hija. ¿Y eso sucedió delante de usted? Delante de nosotros. ¿Y usted cómo reaccionó? Le dije, bueno, mi hija, ¿qué vamos a hacer? Vámonos con nosotros. Y ella dijo, no, papi, no, yo me quedo aquí con él. Espera un momento, ¿usted no hizo nada? Nosotros reaccionamos y le dijimos, camine, camine, y no quiso. Y al señor le dije, ¿qué le pasaba? Y el señor se quedó y se fue. Le dije, yo, no tiene por qué estar aguantando esto. No le pegaba a su papá y este tipo se viene a pegarle. Pero nuevamente, Jorge y Luz Amparo comenzaron a estrellarse contra un muro de justificaciones. Yo dije, mamita, es que eso son discusiones, pero a él le pasa rápido. Ella decía eso. Y entonces le dije a Arturo qué le pasaba con mi hija. Mi hija dijo, no, papá, tranquilo, tranquilo, váyase, váyase. Ella me dijo, mamá, yo no quiero tener más problemas y todo eso con Arturo. Yo como papá no podía hacer nada, porque ella siempre frena las cosas. Me metí en un problema con Arturo y mejor dejemos las cosas así y váyase. Váyase, mamita, y yo miro qué hago con los niños, qué hago con el niño. ¿Y usted se retiró? Y yo me retiré. Se retiraron de la casa, ignorando que tardarían otro año en volverla a ver. No volvimos a saber de ella porque ellos se fueron de ahí. ¿De dónde? Donde estaban viviendo. Ni telefónicamente, ni nada de eso, ni nos contestaba. Porque Arturo, ese señor, llegó y le quitaba el teléfono, le quitaba todo. Sí, yo asumo que ella no quería fallar con un segundo hogar, entonces ella lo que decía era aguantarle. Y decía que él se calmaba y que después hablaban, que eso era, como le decía, siempre discusión de pareja, pero que eso pasaba. Tras la prolongada ausencia... Ella me volvió a llamar como al año. Leidy reapareció en la vida de sus papás. Y cuando le hizo esa llamada, ¿cómo reaccionó usted? Yo la abracé, le dijo, la mamita, porque es tan distante, porque se olvida de nosotros, porque se retira así. Dijo, no mamita, es que lo estoy intentando con Arturo. Y le dije, ¿cómo va con esos problemas? Entonces me dijo, no, bien, ya él ha cambiado ya esto, le dije, pero ¿cómo va a cambiar de la noche a la mañana? Una persona que te golpea, que te traza como el trapo del piso. Llegaban a la casa, se hacían los alegres, Leidy se hacía alegre, Arturo también se hacía alegre. Pero cuando Arturo se retiraba la máscara de la alegría, volvía a descubrir un rostro oscuro. Y ya otra vez, como a los dos meses, empezaron a maltratarlas, a pegarles. Ahora sí le dije, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, para ver hasta cuánto vas a aguantar tú. Le dije, en la casa hay, en la casa hay un sitio para ti. Pero si él agredía a su hija de forma sucesiva, ¿por qué usted no intervenía? Y nosotros, ¿pero qué? Otra vez, decía, hija, Leidy, váyase con nosotros, camine que nosotros, yo le ayudo. Y ella dijo, no, yo me quedo con él. O sea, ya le ponía usted un tatequieto y decía, no se meta papá porque es mi matrimonio, ¿sí? Nosotros interveníamos cada rato, ¿sí? Cada rato, pero ella era pegada a él. No, es que Arturo, es que Arturo, Arturo, y Arturo, y... ¿Cómo hago para sacar a mi hija de ese entorno de violencia? Porque mi hija ya lo último, ya no le decía harto, porque ella le decía harto. Ya le decía, ya le venía diciendo ese man. Era una persona que le revisaba el celular, las redes sociales. Luz Amparo jamás pudo sacarla de ese entorno belicoso. Ya llegó allá a la casa porque el tipo me la golpeó, llegó allá a las 4 de la mañana, el 18 de mayo, me llegó golpeada. Ella tenía moritones en las piernitas, la carita la tenía roja, todo eso lo tenía rojo. A diferencia de otras tundas, esta caló más hondo y logró lastimar su terquedad. Dijo que ella no iba más con él porque estaba cansada de los maltratos, de las vulgaridades. No obstante, esa decisión tan sólida en aquella madrugada empezó a temblar con la labia que Nelson Arturo empleó horas después. Ustedes ya la conocen, ya que así inició este relato. Fue un mensaje vía WhatsApp. Cerca al mediodía, Arturo, ya en otro tono, la llamó. Lo mismo de siempre, que lo perdonáramos, que fue una discusión, que iba a hablar con mi hija porque iban a formar un nuevo hogar, que se iban a trastear de ahí y que iban a cambiar. Y sí, cambió, cambió su modo de ataque. Imagínese que el tipo me mordió, que le había mordido la espalda. ¿Y qué me hizo a las dos de la mañana? ¿A las dos? ¿Qué me hizo? ¿Que te mordijo? Sí. Finalmente, Lady lo denunció. Yo le dije, mamita, ¿cómo te fue? Dijo, no, mamita, esto es una mierda, yo no voy a haber venido acá. Yo le dije, ¿por qué, mamita? Dijo, es que no me mandaron con medida de protección ni nada, porque no hay personal. Casi a la medianoche, Lady regresó a su casa en el barrio Molinos, sur de Bogotá. Estaba lejos de hallar al hombre de este mensaje. Perdóname, Lady. A las cinco de la mañana estuvimos llamando, no contestaba. Y le marqué al tipo y tampoco. Me bañé, me cambié, me vestí y me fui con mi señora allá. ¿Y qué pasó? Y el señor salió por la ventana. ¿Por esa ventana? Sí, corrió la cortina. ¿Sí? Dijo, bueno, desde ya, don Jorge, entonces... Dijo, mi hija, antes mi esposo estaba aquí con la madre, le dijo, mi hija. Dijo, no, y ella se fue a trabajar porque tiene el turno de seis a dos. No creo, no le creo nada a ese señor. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a buscar a donde ella trabajaba. Le pregunté a la compañera, le dije, hagamos un favor, tú eres compañera de Lady. Y dijo, sí. Le dije, ya vino a trabajar, dijo, no. A las once de la mañana volvieron, pero ahora con la policía. Y ahí estaba totalmente cerrado, el tipo se había dejado con candados. ¿Ya se había ido? Ya se había ido. Cuando entramos, mi esposo cogió una amarilla y destrozó los candados. El apartamento estaba totalmente revolcado. Nosotros mirábamos las camas, mirábamos debajo de las camas. Cuando estábamos buscando en esas, mirando y tocábamos la cama y tocábamos, empezamos, Lady, Lady, mami, Lady. No nos contestaba ni nada, entonces se adelanta la policía hacia la cocina. Y dijo, hay algo debajo del mesón, no hay bolsas. Yo me acerqué y quité la bolsa, ahí estaba mi hija. Yo lo único que quería era cogerla y abrazarla, pero yo la alcancé a coger de acá y mi hija estaba totalmente helada. Y la policía me dijo, no la toques, no la muevas. Le dije a mi esposo, no la mataron, me mataron a mi hija. La mataron con un cuchillo. Le dio como 14 puñaladas. ¿Y por qué la asesinó? Porque pensó que ella la voy a dejar y ella dijo que si no era para él, no era para ninguno. ¿Qué sucedió con Nelson Arturo Karu? ¿Fue capturado por las autoridades o permanece en libertad? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral feminicidio. Regresamos. Porque él la golpeaba y le invitaba a cenar, le daba rosas, le daba, le escribía cartas y todo. Y ella me decía que no mami, que no mami, que él no le pegaba, que él no la maltrataba. Siempre estaba muy a la defensiva, lo defendía mucho. La historia del feminicidio de Lady Joana Hernández nos ofrece grandes lecciones. En breve serán explicadas por tres reconocidos expertos en esta área. Así es que préstenle atención porque son herramientas útiles que les servirán a las mujeres que hoy están siendo maltratadas y a los padres que no saben cómo actuar si se enteran de que su hija es víctima de este tipo de violencia. Además, Diego Guauque les contará otra historia sobre un presunto feminicidio que sucedió en circunstancias similares. El día a día de esta segunda tragedia narrada por sus padres también les dejará enseñanzas para identificar y evitar el posible asesinato de una hija a manos de su pareja o expareja. Así continúa la investigación de Diego Guauque. Hoy es sábado 27 de agosto y hoy se cumpliría un año más de vida de Lady. Sin embargo, sus padres tienen que conmemorar esta fecha en un sitio muy distinto a los habituales. Estamos en el cementerio de La Pojeo, en el sur de Bogotá. Duro, duro porque si no estuviéramos celebrando a los 34 con sus hijos, con su mamá. Y ellos guardan un sentimiento muy pesado, un sentimiento de remordimiento, porque consideran que se demoraron. Nos dicen que si de pronto hubieran actuado desde el primer momento en que Arturo golpeó a Lady, quizás hoy estarían celebrando su cumpleaños en un lugar muy distinto a este. Cuando yo me entregué en un principio, que Arturo le pegó, ir a las autoridades, no ya que mi hija diga que no, que espere, que espere un momento. Entonces, no, de una vez ir a denunciar a esa persona. Jason, ¿cuántos feminicidios ha investigado usted? Más de 100 casos. Más de 100 casos. Jason Orjuela es psicólogo forense e investigador de la firma UID. Nos dice que conoce decenas de casos en los que los papás de la víctima cargan un piano de remordimientos, como les pasa hoy a Luz Amparo y Jorge. Tienen una culpa, una tensión, porque no pudieron hacer nada. Se sienten emocionalmente devastados. Les duele, es un peso que cargan todos los días. Si ve que le están maltratando, le están pegando, apoyémoslas para que no estemos en esta situación. ¿Por qué no denuncié? ¿Por qué no le hice caso cuando un tercero me dijo que estaba pasando esto? ¿Por qué no tomé partido en la situación que vi repetitivamente? Y evidentemente eso fractura a la familia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Se van a echar la culpa. Se sienten incompetentes frente a algo que sucedió, pero no hicieron nada. ¿Y qué tenían cómo hacerlo? No hicieron nada y tenían cómo hacerlo, advierte el investigador Orjuela. ¿Pero qué deben hacer unos papás si descubren que su hija está siendo agredida por su pareja? ¿Qué deben hacer ellos para evitar que precisamente su muchacha termine aquí? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad como padres? ¿Hasta cuando la muchacha crece y cumple la mayoría de edad? ¿Hasta cuando se casa y se marcha de la casa? Y les voy a sembrar otro interrogante. ¿A qué señales los papás deben estar alerta para evitar un posible feminicidio? Pues bien, esos interrogantes y más se los trasladé a algunos expertos en esta materia. Prima más lo que está pensando... Orjuela no se queda en la obviedad del golpe como alerta elemental. Explica que lo importante aquí es saber cómo los papás se enteraron de aquella agresión. Es decir, si lo supieron porque su hija se los contó o a través de un tercero. Cuando ellos se enteran, los papás se enteran de esa violencia física a través de terceros, ¿eso es más delicado? Aún más delicado. Quiere decir que ella no solamente fue víctima en ese suceso, sino que también además pudo haber sido víctima antes. Es decir, pudo haber sido agredida físicamente, emocionalmente. Es decir, que ya ha sido repetitivo. No es la primera vez que pasa. ¿Cuántas veces le ha ocurrido? Exacto, ha pasado muchas veces. Es que esa vez la pillaron. Cuando ella es pillada, eso quiere decir que ella no lo ha contado. Es decir, que lo está justificando, lo ha justificado. ¿Es posible que tenga un nivel de justificación? No, papá, déjeme que eso es de parejas y nosotros arreglamos los problemas y con Arturo. Si la hija no quiere denunciar a su pareja, la familia está en la obligación de denunciar, ¿cierto? La violencia intrafamiliar es un delito querellable. Explíqueme qué es querellable. Es decir, que la víctima no tiene que ser la que debe denunciar el caso por sí misma. Puede ser un tercero. Cualquier persona. El papá, la mamá, el vecino, el hermano. Un vecino. Puede hacerlo. Puede denunciar. El psicólogo forense Roberto Sicar, ¿sé cuántos casos de feminicidio ha atendido? Entre 50 y 60 casos. Asegura que los padres tienen un deber que no termina jamás. Los padres deben recordar que son padres hasta el último de sus días. Y eso significa que ellos no simplemente bajan la defensa porque alguien está con su hija, ¿no? Los padres deben seguir pendientes de las necesidades de sus hijos aunque tengan 90 años. Y lo he visto en varios casos donde se ha evitado el feminicidio. La familia es la que ha logrado evitar la muerte de su hija porque han estado muy presentes, que han sido observadores y a pesar de que les han dicho que no se acerquen, no le hacen caso al agresor o no le hacen caso a su propia hija e insisten. Pero muchos padres sostienen que no intervinieron porque su hija les decía, no se metan, es mi relación, es mi vida, es mi matrimonio, yo veré cómo salgo adelante. ¿Qué debe hacer un papá cuando se enfrenta a esa frase? Denunciar. Y no abstenerse de denunciar pensando en que de pronto se va a poner brava mi hija. No, 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 no. Es preferible que la hija se ponga brava a que la hija termine muerta. Si yo ha intervenido en ese momento, en ese tiempo, estuviera todavía mi hija. Aníbal Navarro es médico forense con amplia experiencia en violencia intrafamiliar y feminicidios. Coincide en que los papás deben denunciar al agresor, pero también advierte que más adelante, sí o sí, la hija debe corroborar y ampliar los hechos. Si la hija no continúa con el proceso, pues se bloquea. ¿Qué es lo ideal? Que la hija continúe con ese proceso porque se necesita una entrevista de parte de ella que diga cuál es la versión de los hechos. Una valoración psicológica para que midan el riesgo que tiene esta mujer de llegar a ser una víctima mortal. Tres, una valoración física de esas lesiones. A Roberto Sicar le hablé de este audio. Te necesito ahora, por favor, no me dejes. En este momento no lo hagas. Porque tú sabes cómo está todo acá. ¿Qué debe hacer una mujer cuando frecuentemente se encuentra o se enfrenta a audios como ese? Estos agresores pues suelen ser encantadores. Lloran, convencen, piden perdón, suplican. Yo te prometo, Lady, ser esa persona que tú quisiste que yo fuera. Si es posible, se arrodillan. Si es posible, le llevan mariachis. Y si es posible, le dan un anillo de bodas. Porque él la golpeaba y le invitaba a cenar, le daba rosas, le escribía cartas y todo. Pero todo eso son argucias para que las personas bajen la alerta y crean que por fin es un hombre que está reflexionando, que ha cambiado. No, eso es el objetivo del agresor, engañar. Y llega la siguiente fase, que es esa explosión, donde ya viene la violencia manifiesta física. Y luego viene una etapa que se conoce como de luna de miel. Algunos se arrepienten o, no, venga mi amor, esto fue, se me salió de las manos, yo no soy así. El desayuno a la cama, salgamos de paseo. Pero advierte que la luna de miel no es eterna y que en cuestión de horas o días... Esa persona se va molestando, se va molestando, como si tuviera una olla a presión, explota. La agrede. Y luego baja la presión. Y trata de conciliar. Luna de miel y olla a presión. Tales frases calzan a la medida en el segundo feminicidio que analizaremos esta noche. Como en el anterior caso, esta pareja bogotana también decidió irse a vivir al poco tiempo de conocerse. Dos meses después se fueron a vivir ambos. Albeiro Beltrán Camacho es conductor y era el papá de Lady Joana Beltrán. Su hija tenía 29 años cuando conoció a Waldo Morales Pardo, un taxista de 31. Yo le decía, hija, mire bien ese hombre, quién es, porque usted prácticamente está muy, muy reciente para ir con ese señor. Y ella me dijo, no papito, yo lo quiero mucho, yo me voy a ir con él. María Alba Ortiz es ama de casa y la mamá de Lady Joana. Mi hijita, ella estaba viviendo acá con nosotros. Yo le decía, hija, mira, no se vaya a vivir con él. Si quiere más bien siga adelante, trabaje, termine ese estudio. Yo le cuido las niñas. Habla de las niñas porque Lady tenía dos, una de 10 y otra de 5. Comemos helado. Resultado de una relación pasada que, según estos papás, terminó a los golpes. Entonces ella decía que se iba a dar otra oportunidad con él, que le había llegado el hombre de la vida, que quería irse a vivir con él. Que era el amor de ella, era el amor de la vida de ella, que le había llegado el hombre de ella. Yo le dije, pues hijita, si quiere eso, pues entonces, pues ahí sí que podemos hacer. Y, en consecuencia, Lady, con estudios hasta décimo grado, sus dos hijas, Igualdo Morales Pardo, empezaron a cohabitar. Al cabo de unos días, Albeiro y María Alba percibieron cambios. ¿Con cuáles personas este señor le prohibió a su hija hablar? Ella no hablaba con las amigas, ella dejó de hablar con los primos, o sea, con mis sobrinos. Que, mami, que es que mi bebé, pues no le gusta que yo esté así, hablando con amigas, que con amigos. Mejor dicho, él le prohibía, la quería solo como para él. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando él la llamaba? Yo notaba que ella se ponía nerviosa. Por ejemplo, si no le contestaba el teléfono, ella tenía que rápido contestarle, contestarle los whatsapps, todo eso, sino ya él como que le iba buscando problemas por eso. Y mientras transcurre esta segunda historia, la de Igualdo y Lady Viltran, vamos a hacer una pausa, porque vamos a hablarles de los puntos o de las señales de alarma, que de acuerdo con los expertos, podrían ser de gran utilidad para saber si su pareja o su yerno tienen algún comportamiento típico de un feminicida. El hombre agresor necesita control absoluto. Y el control significa el control de redes sociales, de teléfono, de llamadas, de con quién salió, con quién se vio. Llegan al punto de acelar a las mujeres con su propia familia o acelarlos con compañeros de trabajo. Él no la dejó trabajar para que no lo haga con nadie. Yo creo que vigilándola de que ella no fuera a hablar con nadie, de a ver con quién se encontraba o para dónde cogía. Camilo Andrés Beltrán, su hermano menor, también lo percibió. Este tipo era una persona muy controladora, muy posesiva. Mi hermana llegaba a visitarnos y el tipo ya la estaba llamando, ya le estaba escribiendo. Otra alerta que se ve mucho es que le prohíbe hablar con la familia de ella. Entonces el esposo le dice, no me llame a los papás. Porque puede ser que la pareja le termine diciendo, no vuelves a llamar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Eso no pasó en esta segunda historia, pero sí, recuerden, en la primera. En la de la otra joven, también llamada Lady Joanna, curiosamente. Y ella me volvió a llamar como al... como al año. ¿A un año se distanciaron? Sí, nosotros duramos un año sin ver a mía. Sobre ese segundo caso, en breve, les contaremos qué pasó con el agresor. Entretanto, retomemos los últimos días de la otra Lady, Lady Joanna Beltrán. ¿Cómo se lo impedía? Le rompió la zincar. Aparte de esas señales, hubo una más evidente que su familia dejó pasar porque prefirió creer en su versión. ¿Cómo fue el episodio del ojo morado de su hija? Lady tenía el ojo morado, del lado izquierdo, morado. Y entonces yo le pregunté a ella que por qué tenía el ojo morado. Y ella me dijo, se me cayó la puerta del baño y me pegó en el ojo. Cuando yo le vi el morado a mi hermana, lo primero que yo dije, eso fue que la golpeó. ¿Y usted le creyó esa vez? Pues yo poco le creí, como que se me entró como una duda. Y entonces yo cuando yo le dije a Ovaldo, le dije, Ovaldo, ¿no era que usted le pegó? Digo, no, su herito, yo ni más, ¿qué tal yo pegarle a una mujer? No, nunca, yo no le pego a ella ni para nada. ¿Y usted le creyó? No le creí. En resumen, ni padres ni hermanos creyeron en la versión de Lady Joana. Pese a ello, no se sacudieron. Tampoco cuando notaron otros moretones. Cuando se quitaba la chaqueta, ella también presentaba moretones ahí en los bracitos. Yo le notaba a ella que ella también aquí en el cuellito tenía también como moraditos. Y yo le preguntaba, entonces ella me contestaba de que era que se ponían a jugar con Ovaldo y que él pellizcándola le hacía eso. Tanto Lady Joana Beltrán como Lady Joana Hernández ocultaron las golpizas de sus parejas. Y ella me decía que no, mami, que no, mami, que él no le pegaba, que él no la maltrataba. Siempre negaba que no, que no y que no y que no. Siempre estaba muy a la defensiva, lo defendía mucho, ella decía que no, que él no era capaz de pegarle, agredirla. Alertas importantes, la violencia física. Según los expertos e investigadores, si un padre sospecha, también puede hablar con sus nietos. Muchas veces testigos de primera de aquellas escenas. Yo le comí nietas, fui y le dije a mi nietadita que si Ovaldo Morales Pardo le pegaba a mi hija. Y las niñas me dijeron que no, dijo no papito, no, ella nunca le pega a mi mamá, nunca, ni pelea ni nada. Y no es raro encontrarse con ese escenario. Los nietos, instruidos por su mamá, también mintieron. Mi nieta me estaba mintiendo porque la mamá de las niñas le decía. Sus nietas de 5 y 10 años también le mintieron. Entonces, ¿qué se debe hacer frente a este otro cuadro usual? Los niños imitan comportamientos que ven en casa. Entonces, abuelo, cuando usted vea que el niño le dice una mala palabra, es agresivo con usted, o es agresivo con sus otros primos, ahí hay un alertazo. Quiere decir que el niño está viviendo en un contexto muy posiblemente de agresión. Estaba cantado que Lady Joana jamás habría denunciado a Ovaldo ante las autoridades. ¿Por qué tampoco lo hicieron sus papás? La violencia intrafamiliar o este tipo de violencia que puede desencadenar en un feminicidio no es un deber de la víctima, el de denunciar. O sea, no es una responsabilidad directa de la víctima, es una responsabilidad también de la familia. El diálogo frente a nuestras cámaras les sirvió a Albeiro y a María Alba para, sin proponérselo, caer en cuenta de los varios signos premonitorios que desoyeron en la antesala del feminicidio de su hija. Ese crimen ocurrió el pasado jueves 12 de mayo, y según sus familiares, nació en uno de los actos habituales de celos de Ovaldo. Al regresar, conocerán el triste final de la vida de Lady Joana Beltrán y los desenlaces de los casos de los señalados homicidas Nelson Arturo Caro y Waldo Morales. Ese desgraciado, mi hija baja y la golpea primero. La gente lo ve, les pido que nos colaboren para que la denuncie, para que no haga con otra mujer lo mismo. Dos bogotanas con el mismo nombre, Lady Joana, pero con el apellido distintos. Nunca se conocieron, pero además de sus nombres comparten tragedias que esta noche ustedes han ido conociendo. Sus historias y las de sus padres nos han dejado varias enseñanzas útiles para reconocer a un potencial feminicida. Por otra parte, ¿qué pasó con las parejas de estas dos mujeres? ¿Permanecen en prisión o están en libertad haciendo más difícil el proceso de duelo? Así finaliza la investigación de Diego Bauke. El jueves, cuando él asesinó, como a las tres y media de la mañana, yo estaba acostada cuando sonó el teléfono y decía Waldo Morales. Y yo le digo, aló Waldo, ¿qué pasó? Me dice, suegra, tengo que darle una mala noticia. Y yo le dije, ¿qué pasó? Dijo que Lady está muerta. Y yo empecé a gritar. Yo le dije, no, mi hija, no, mi hija, ¿qué le pasó a mi hija? Y él me dijo que era que estaban tomándose unas cervezas y que había pasado un muchacho en una cicla y que le había pegado una apuñalada. Dijo, véngase para acá, para la clínica del occidente. La versión de Waldo Morales se quedó sin piso cuando la familia de Lady analizó un video de las cámaras de seguridad de esta cuadra en Patio Bonito, sur de Bogotá. Es cortesía del canal City TV. Ese desgraciado, mi hija baja y la golpea primero. Porque el primero la sometió a sus golpes, le pegó tres cabezazos. Camilo vio otro video que está en poder de la fiscalía y es más específico. Ella no tomó ninguna reacción a eso, sino antes no se defendió, sino lo que hizo fue refugiarse en los brazos de él. Después se van caminando. El señor Waldo se mete la mano al bolsillo, saca el cuchillo, le mete la apuñalada en el corazón a mi hermana. Mi hermana lo que hace es cogerse el corazón, se cae, ella se levanta y ya vuelve y se cae. Y él lo que hace es arrastrarla, la arrastra y la deja a un lado y ahí se va por el hermano para llevarla a la clínica del occidente. Según sus seres queridos horas antes, Waldo presenció esta escena que lo condujo a su brutal reacción. Pasó el marido de mi hija y le echó un piropaso. Le dijo, mamita, usted tiene que ser mía y mía, tendrá que ir siendo. Y entonces ya el señor Waldo Morales Pardo se llenó de celos, salió borrado y se dejó a guardar el taxi. En un cementerio bogotano descansa para siempre Lady Joana Beltrán. El pasado 31 de agosto su papá y hermano menor la visitaron. Para él es nuestro que estás en el cielo, o sea, tú no, que tenga tu reino. No esconden el remordimiento que guardan en sus cuerpos. Tal vez nosotros hubiéramos denunciado a este señor Waldo Morales Pardo, esto no hubiera sucedido, ni estuviéramos aquí en el cementerio. Si llegan a ver un acto de violencia de sus hijos, de sus hijas, maltrato físico, verbal, sabemos que a ellos les va a molestar en algún momento, pero podremos evitar llegar a estas circunstancias de hoy estar en un cementerio. Aquí hay responsabilidad también de la familia. La familia es responsable. No esperemos a que la víctima denuncie o cuente o lo busque a usted como padre. Demos el primer paso. Ante una alarma como las que hemos acá insistido, cuando ella informa de manera inmediata, o cuando ella no informa, calla y la pillan, hay que actuar de inmediato. Ninguno de estos peritos es tan obtuso como para negar el deber que también le compete al Estado en estas tragedias. Pero como en Colombia ya es un lugar común hablar de fiscales congestionados o de impunidad en estos delitos, comparten esta reflexión. Finalmente la pérdida de este ser querido va a estar con la familia. Para la Fiscalía General de la Nación o las comisarías de familia, perder un familiar o que se dé un tema de feminicidio es un caso más. Realmente la pérdida queda es para los familiares. Con sus hijos, con su mamá, con su hermana. Y, por cierto, ¿qué pitos ha tocado el Estado en estos dos casos? ¿Qué les pasó a Waldo Morales Pardo y a Nelson Arturo Caro tras los asesinatos de las dos ladies? ¿Está prófugo? Prófugo de la justicia. Según esta familia, luego de ser detenido, se le vencieron los términos. Continúa el proceso, fue condenado. ¿A cuánto lo condenaron? 42 años. Pero la justicia desconoce su paradero. La gente lo ve, les pido que nos colaboren para que la denuncie, para que no haga con otra mujer lo mismo. Waldo Morales también fue capturado. Sin embargo, aún no ha sido condenado. Mi temor es que este tipo quede libre. El pasado 15 de septiembre dijo esto en audiencia desde la URI. Quiero pedir perdón a todas las personas, que la verdad no sé qué me sucedió en un momento. Me he arrepentido y le pido muchas veces perdón a la familia de ella. Ahora, ¿todos los agresores de mujeres son potenciales feminicidas? ¿Es posible diferenciarlos? ¿Hay una frontera invisible entre ambos? No todos los agresores de esposas, por así decirlo, son feminicidas. Pero ¿qué distingue de aquel que ha sido agresivo a aquel que va a terminar en feminicidio? La necesidad del control de la vida de su pareja. Es una persona que se irrita fácilmente, que es una persona que le ha limitado el contacto con su círculo más allegado y que adicionalmente ya ha tenido al menos un golpe. Y agrega estas otras señales. Que usualmente el que abusa de drogas, abusa de sustancias o es frecuentemente violento. Desde el noviazgo también es posible detectar alarmas. Comienza esa manipulación de no vas a salir, no te vas a vestir de esta forma, me vas a visitar de esta manera, me tienes que atender cuando yo llegue. No le vayas a comentar esto a tus padres o pásenme para acá el celular, le reviso sus redes sociales. La recomendación con esas mujeres es, tenga cuidado, ahí hay un problema. Leidy Joana Hernández, Leidy Joana Beltrán, jamás se conocieron, pero aparte de sus nombres, guardan varias semejanzas en el ocaso de sus vidas. Desconocieron las señales. Terminándose la reunión, el señor llegó y le pegó una cacheta a mi hija. Leidy tenía el ojo morado del lado izquierdo. Negaron las agresiones. Y ella me decía que no mami, que no mami, que él no le pegaba, que él no la maltrataba. Son discusiones, pero a él le pasa rápido, ella decía eso. Perdonaron sin fin. Pero es lo más sincero de mi corazón. A aquellos hombres que amaron intensamente. Que mami, que es que mi bebé, pues no le gusta que yo esté así hablando con amigas. Y dejaron a sus seres queridos con un hondo arrepentimiento. Donde nosotros hubiéramos tomado la acción de denunciar a esta persona, sin importar que ella se hubiera enojado con nosotros, seguiríamos disfrutando como hermanos, mi papá disfrutando con ella como padres, y mi sobrina disfrutando con ella como su mamá. Nos tocaba estar más pendientes, más pendientes, porque para no llegar a esta situación. Seguramente mi hija se hubiera molestado bastante, pero estuviera viva. A lo mejor, el único consuelo para estos cuatro padres es que de sus tragedias inconsolables, los demás podamos aprender. Tal y como nos lo solicitaron las dos parejas de padres que ustedes acaban de conocer, seguiremos atentos a las decisiones y novedades de la justicia y las autoridades colombianas en torno a Nelson Arturo Caro Zorro y Waldo Morales Pardo. Si alguien reconoce a Nelson Arturo Caro, informe a las autoridades. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo, aquí en Séptimo Día. En Colombia se dispararon los matrimonios. Después de la pandemia, el país está viviendo lo que se llama el boom de las bodas. Bodas en playas, haciendas, hoteles que cuestan mucho dinero. Actualmente, el matrimonio más económico es 45 millones de pesos. Inversiones millonarias que los novios hacen con ilusión. Nos muestra el lugar más top de Medellín y sí, es un lugar costoso, pero pensamos, no, nos casamos una vez en la vía, entonces vamos con todo. Y buscan a un aliado para organizar el día más importante de su vida. Emanuel, aparece por matrimonios.com, la verdad fue supremamente amable con nosotros. Un wedding planner que, según ellos, les prometió la boda de sus sueños. Tenía, digamos, que una imaginación que iba muy acorde a lo que nosotros queríamos y, pues, a todos nos decía que sí. Pero que, según sus denuncias, les hizo vivir el peor día de su vida. Me dijo, no, es que no te puedo cumplir con tu boda mañana. No hay lugar, no hay chef, no hay cocina, no hay comida, no hay nada. Yo volteé y le grité a mi mamá, mamá, mi boda. Mi mamá salió corriendo, me abrazó. Yo quedé en shock. Presuntos estafadores que encontraron en el boom de las bodas en Colombia una mina de oro para engañar. Este tipo se tuvo que haber embolsillado más de 600, 700 millones. En una recogida de seis meses. ¿Cómo operan? Tienen información regada en redes sociales. Buscan a personas para, lógicamente, venderles un supuesto servicio y que al final no lo terminan prestando ni realizando. Se quedan con el dinero. ¿Cómo identificarlos? ¿Y qué respondieron ante las cámaras de Séptimo Día? Soy Laura Incapié y el próximo domingo ustedes conocerán colombianos que denuncian haber sido engañados con el evento más importante de su vida, su boda. Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí. La dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.com o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Carajo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día. ¡Suscríbete al canal!